hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver la integral de x cuadrada de x entre 1 más x sexta esta integral la vamos a resolver de manera similar a las que hemos resuelto en los vídeos anteriores en este caso tenemos en el denominador una suma de cuadrados así que antes de aplicar la fórmula noten que esta suma de cuadrados la podemos escribir al revés podemos poner x sexta más 1 en realidad en la suma recuerden que no importa el orden en el que la realizamos así que 1 más x sexta es lo mismo que x sexta más 1 pero ya escrito de esta manera podemos ver que la fórmula que hay que aplicar es esta de aquí la integral de dv sobre b cuadrada más a cuadrada porque tenemos una suma de cuadrados en el denominador bueno b cuadrada es x sexta y a cuadrada es 1 entonces de aquí para calcular el valor de v sacamos la raíz cuadrada de x sexta eso significa dividir el exponente a la mitad así que nos va a quedar que v es x al cubo y para obtener el valor de a sacamos la raíz cuadrada de 1 la cual es 1 así que nos queda que a es igual a 1 y ahora obtenemos el valor del diferencial de b eso lo obtenemos derivando x cúbica y multiplicando por dx la derivada de x cúbica es 3x cuadrada y multiplicamos por dx esta parte de aquí tenemos que escribirla en la parte de arriba de la integral tenemos que completar aquí arriba la derivada nosotros ya tenemos x cuadrada y dx aquí en la parte de arriba pero nos hace falta este 3 ese 3 que nos hace falta vamos a agregarlo agregamos el 3 pero sacamos también de la integral un 3 dividiendo para que no se altere nuestra integral original y entonces ahora sí ya tenemos en la parte de arriba completa la derivada tenemos de b aquí tenemos b cuadrada más a cuadrada y podemos aplicar la fórmula este un tercio lo pasamos exactamente igual y entre paréntesis hay que escribir el resultado de la integral porque se tiene que multiplicar por un tercio entonces sustituimos aquí va a ser 1 sobre a pero a vale 1 así que nos queda 1 sobre 1 por arco tangente de b sobre a arco tangente de x cúbica sobre 1 porque b es igual a x cúbica más la constante de integración aquí podemos hacer algunas simplificaciones 1 entre 1 es 1 y un tercio por 1 nos queda simplemente un tercio y aquí también x cúbica entre 1 simplemente es x cúbica así que nos queda un tercio de arco tangente de x cúbica más la constante de integración y este es finalmente nuestro resultado ahora los invito a que ustedes resuelvan esta integral la cual es muy parecida la integral de x cúbica por dx entre x octava más 5 y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios suscríbanse a mi canal. Gracias por vernos.